Nos encontramos próximos al cierre de un año escolar. Los estudiantes han dado lo mejor de ellos y el esfuerzo está a punto de dar sus frutos, concluyendo satisfactoriamente el nivel que cada uno de ellos cursa. Este cierre nos trae también la expectativa de qué pasará el próximo año. Esta transición es un cambio que hacen los estudiantes de una fase de la educación a otra y que representa desafíos desde el punto de vista de relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo, haciendo del proceso algo intenso y con demandas crecientes. A continuación les compartiremos una serie de recomendaciones que pueden ayudarles en este proceso. Es importante descansar y tener una pausa. Recomendamos desconectarse de todo lo relacionado a la escuela y colegio en diciembre. Descansando completamente durante este periodo festivo. En enero, unos 15 días antes de iniciar el curso escolar 2024, ir poco a poco volviendo a la rutina, estableciendo horarios para dormir y levantarse que se asemejen a los que vendrán. Programarse los días antes y hacer una cuenta regresiva. Con los niños pequeños se recomienda utilizar como ayuda visual un calendario y con todos transmitir siempre una emoción positiva. Involucrar a los chicos en la compra y preparación de todos los materiales escolares para iniciar con entusiasmo y motivación. Crear un ambiente positivo en casa, con comentarios motivadores y afirmaciones positivas. Elogiar la buena transición. Fomentar una actitud abierta frente al cambio. Es importante no generar expectativas erróneas de con cual teacher o compañero les tocará. Como familia, recomendamos que conversen sobre qué les emociona y qué les preocupa de esta nueva etapa. Es importante compartir sus sentimientos para aliviar la ansiedad. La participación y apoyo de los padres en la transición de año de su hijo es muy importante. Asista a las actividades y reuniones que la escuela programe, tanto al cierre de este año como a la primera del año siguiente. Converse con su hijo sobre a quién y dónde recurrir en la escuela para resolver problemas que aparezcan los primeros días o sobre cualquier duda que tengan. Conozca a los amigos de sus hijos y acérquese a ellos, así como a sus padres. Es importante crear redes de apoyo. Promueva la independencia, la autoorganización y autogestión de acuerdo a la edad del estudiante. Nuestra meta debe ser que los niños se sientan seguros, así como que reconozcan sus habilidades para aprender y manejar diferentes situaciones o retos que se les presentan.